535 familias de 11 municipios del Valle del Cauca serán las beneficiadas en el 2017 con los mejoramientos de vivienda que apoyó la gobernadora del Valle, Dilan Francisca Toro, con el fin de reducir el déficit habitacional en el departamento y mejorar la calidad de vida de los Vallecaucanos. La señora gobernadora en el 2016 suscribió un convenio con la Corporación de Susana para la construcción de 563 mejoramientos, los cuales prácticamente se encuentran en un nivel de ejecución del 95% con una estupenda calidad. La Secretaría de Vivienda Departamental adelantó la construcción de otros tres proyectos de mejoramiento de vivienda para más municipios del departamento. Nos encontramos avanzando con el proyecto de mejoramiento en lo que es el área rural con un convenio realizado con la Federación de Cafeteros y la señora gobernadora ha dispuesto de dos proyectos grandes para todo el resto del Valle del Cauca. Los interesados en los beneficios que entrega la Administración Departamental solo deben cumplir con los requisitos básicos. Como ser propietarios del terreno y si se cumple con este requisito se debe hacer la solicitud a la Administración Municipal. Los mejoramientos de vivienda en los 11 municipios del Valle tuvieron una inversión de 4.200 millones de pesos.